Disponiéndose a vivir en la honrada medianía, la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. ¿Qué les señala la ley como retribución? Que no ganen más que el presidente de la República. La Constitución lo establece en el artículo 127. Entonces, hay que continuar haciendo esta denuncia y no relajar los criterios de austeridad. Nosotros seguimos manteniendo el mismo presupuesto en presidencia. Un día lo voy a traer en una gráfica. Cuando llegamos, en el 2018 el presupuesto que se ejercía en presidencia eran tres mil seiscientos millones de pesos. El año pasado no llegamos a seiscientos millones, después de cinco años. Y lo mismo, vamos a seguir manteniendo austeridad en viáticos, viajes, rentas y otros gastos. Porque la fórmula para ayudar a la gente, sobre todo a los pobres, es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno. Y todo lo que se ahorra con estas dos medidas ayuda a que le llegue el presupuesto a la mayoría del pueblo. Bueno, como está sucediendo, puedo probarles que a más de treinta millones de familias les está llegando aún una pequeña porción del presupuesto a una pequeña porción del presupuesto público y somos treinta y cinco millones de familias. Y ya a treinta le llega de manera directa una parte del presupuesto y a los cinco millones restantes les llega también el beneficio de manera indirecta. Porque está creciendo la economía, porque está creciendo la economía, porque hay inversión extranjera, porque les cuesta menos la gasolina, porque les cuesta menos la luz, porque hay paz, hay tranquilidad en nuestro país. Es decir, que la paz es un bien muy preciado, muy importante. Aquí no se avizoran crisis económicas, financieras, políticas, nada de ningún tipo. Y se van a quedar también con las ganas los que están apostando a que se va a agravar la situación de la violencia. No, al contrario, vamos a seguir reduciendo los índices delictivos. ¿Por qué? Porque ya están dando frutos las políticas que iniciamos que llevan tiempo, por ejemplo, de atender las causas, de combatir la pobreza, de mejorar los ingresos, de que haya empleo, de atender a los jóvenes. Ahora es que están dando frutos esas políticas y eso nos ayuda mucho. También la honestidad, el que no se asocie la autoridad con la delincuencia como era antes. Imagínense, con García Luna, formado en el CISEN de Carlos Salinas, brazo derecho de Felipe Calderón. Es una pena.